Por un comentario del canal y revisando la wiki de Ars Linux, veo que hay un problema con el gestor de arranque group, que luego de una actualización de Ars Linux o alguna de sus derivadas, puede dejar el sistema inutilizable o inarrancable. Hice la prueba en una máquina virtual con Endeavor OS, que está basada en Ars Linux. Y efectivamente, luego de actualizar y de reiniciar, sale este menú, que significa que no tengo gestor de arranque. La instalación de Linux sigue ahí, solamente que el gestor de arranque group no funciona. Se supone que la solución era, antes de reiniciar el equipo, dar dos comandos para reinstalar y actualizar el grupo. Ahora, si ya reinicié como en este caso y me encuentro con el problema, la solución es reinstalar el group, pero hacerlo desde una versión live de Linux y utilizar chroot. Sirve cualquier distribución de Linux Live o de GNU Linux, aunque he visto que la Live de Manjaro Linux tiene un comando que facilita este proceso. Ya expliqué algo similar en una instalación real en mi equipo principal, o casi único. Tengo una configuración multiboot con Windows más varias distribuciones Linux y en una actualización de Windows 10, Windows borró el group de Linux y dejó únicamente el gestor de arranque de Windows. Y por supuesto, ya no podía ingresar a ninguna distribución Linux. Ok, volviendo a la prueba desde la máquina virtual, que tengo VirtualBox, aquí configuro o agrego la imagen ISO de Manjaro Linux. Gracias. 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 Y desde este menú selecciono arrancar desde esta imagen de Manjaro Linux. Le configuro el idioma y el teclado en español antes de ingresar a la versión live. Más 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 Ok, luego de algunos dos o tres minutos ya estoy en la versión live de Manjaro Linux. Si reviso la wiki de Manjaro, aquí están las instrucciones para restablecer el grupo. El primer comando que hay que dar es manjaro-medio chroot espacio menos a, que es el comando que facilita el proceso. Observen que ha detectado Endeavor OS y ha montado automáticamente la particiones. Y adicional, ya me deja el prompt con la almohadilla, lo que significa que ya soy root. Es decir, ya estoy como el root o el administrador de la distribución Linux que está instalada en el disco duro. Es decir, ya soy el root de Endeavor OS en este caso. Los comandos que yo de ahora van a aplicar o van a afectar la instalación de Linux que está instalada en el disco duro. Es decir, van a afectar a Endeavor OS. Entonces, aquí tengo que dar los dos comandos que ya decía para reinstalar y para actualizar el group. Los comandos dependen si el sistema es UEFI o MBR. Aunque creo que el error que se presenta con el group o con el gestor de arranque group solamente afecta a los sistemas que tenga UEFI. En este caso, obviamente tengo un sistema con UEFI. Luego de los dos comandos, entonces apago la máquina. Quito la imagen ISO de Manjaro Linux. Quito la imagen ISO de Manjaro Linux. Un nuevo a Endeavor OS. Quito la imagen ISO de Manjaro.